¿Quién diría que el cuerpo de María León no se debe precisamente a la madre naturaleza? El yoga es el secreto tan guardado de la vocalista de Playa Limbo que la mantiene casi perfecta en mente, cuerpo y alma, ya que la flexibilidad es algo tan natural que su cuerpo lo agradece y sus fans también. Si no lo has visto todo, aquí sabrás por qué la silueta y las poses que a veces te cautivan en el escenario con esta mujer es porque llega al más profundo estado de relajación. La cintura que tienes porque no le da tregua a malos ejercicios que provoca hasta miradas discretas como la de este deportista que sin duda se quedó como nosotros. María León, solo sé que en la mañana brilla el sol, en la noche brilla la luna y en el centro de mi corazón brillas tú como ninguna. Exclusivas Paparazzis México de Agencia Cadri.mx Acáculos Paparazzis México, aquí sea que el личo contigo inclusive la de este deportista Mceğiz. Estamos en la necesita's Zoom.